Banda, y ahora nos dirigimos ni más ni menos que al stand, al booth, de una de las marcas que presentó uno de los dispositivos más interesantes y más bonitos de este Mobile World Congress. Me refiero ni más ni menos que a... OPPO Oigan, pues entre las novedades de OPPO está ni más ni menos que esto, que es el Find X5 Pro. La verdad es que está súper, súper bonito. Yo creo que sí es uno de los teléfonos más bonitos que he visto recientemente. Y bueno, trae un tema muy interesante que tienen que saber en las cámaras que están potenciadas y firmadas ni más ni menos que por Hasselblad. Hasselblad es una de las marcas de cámaras con más tradición. Pero bueno, trae el tema de Mary Silicon, que es un chip, es un procesador de imagen especial que está puesto en este celular para quitarle carga de trabajo al Snapdragon 8 Generación 1, que es el que potencia este teléfono. Pero gracias a este Mary Silicon, todo el procesamiento de imagen se hace directamente en la cámara y esto pues ayuda en varios factores. Uno, pues para darle su toque personal de parte de la marca al tema de fotografía. Y dos, para que el teléfono no se caliente y no tenga pues que sobrecargar el procesador con el que funciona normalmente. Y bueno, en cuanto a pantalla, este teléfono tiene una AMOLED de 6.7 pulgadas 2K con frecuencia de actualización variable de 1 a 120 Hz. Es una pantalla con tecnología LTPO y la verdad es que se ve increíble. Que evidentemente puede alcanzar o tiene la cobertura del 100% de espectro de color DSi P3, que eso está bueno, es de calidad cinematográfica. Y la tasa de muestreo táctil para el tema de la, digamos, reacción al momento en el que interactúas con él, con las manos, cuando lo tocas, etc. Es de 1000 Hz. Esta pantalla alcanza un brillo máximo, ni más ni menos señores, que de 1300 nits. De forma que si lo utilizas en la luz directa del sol, no vas a tener ningún problema. Pero lo más llamativo, insisto, es el tema de las cámaras con este chip Marisilicon que está por ahí adentro. Y eso, pues está potenciado también por Hasselblad. Son dos sensores de 50 megapíxeles basado en el Sony IMX 766, que es, pues digamos que el sensor de moda todas las marcas lo quieren en este momento. En un lente ultraangular, el otro con 110 grados de visión. El otro es un lente angular, también con el sensor Sony IMX 766, también de 50 megapíxeles. Y finalmente tenemos una cámara telefoto que está por aquí. Es esta cámara chiquita con sensor de 13 megapíxeles. Es parte de lo interesante, y ahorita lo van a ver en unas imágenes que les vamos a poner aquí, es cómo funciona este sensor en temas de baja iluminación. Y en la noche funciona bastante bien. También es el primer teléfono que tiene un estabilizador de cinco ejes. Y esto hace que tanto los videos como las fotografías, cuando hay poquita iluminación, pues no salgan movidos, no salgan borrosos y salga todo muy, muy estable. Este cuerpo de atrás, esto es de cerámica, está súper, súper coqueto. Y eso también ayuda a disipar de mejor forma el calor, lo que pues le va muy bien al procesador Qualcomm Snapdragon 8 generación 1. Está súper, súper coqueto. Estamos hablando de 12 GB de memoria RAM y 256 de almacenamiento. En la parte de batería, este teléfono contará con una batería de 5,000 miliamperes con carga rápida, señores. Ni más ni menos que de 80 watts. Una carga Superbook de 80 watts. Eso quiere decir que de 0 a 60%, únicamente le tomará 15 minutos a este teléfono cargar. Y al 100% lo hará en 34 minutos. La verdad es que está súper, súper coqueto. Este acabado de cerámica está increíble. Me encantó. Y otra de las cosas que anunció Oppo es su propia carga rápida Superbook de 150 watts. Pero hay un tema muy interesante. Chequen cómo funciona. Esta carga rápida puede cargar una batería de 4,500 miliamperes de 0 a 50% en 5 minutos. Y puede completar la carga cuando lleguen al minuto 15. Es decir, si tienes el teléfono muerto 0%, no jala. De 0 a 100% en 15 minutos. De 0 a 50% en 5 minutos. Un tema importante con este tipo de cargas rápidas es... Pues cómo mantener la batería saludable. Cómo no degradarla. Recuerden que las baterías funcionan con ciclos. Generalmente una batería se empieza a degradar cuando llegan a los 800 ciclos. Lo que Oppo con el desarrollo de su tecnología hizo fue doblar esa capacidad. Es decir, está metiendo más potencia. Está metiendo carga más rápida. Está cargando las baterías de forma súper rápida. Pero los ciclos de la batería se duplican a 1,600 para que la batería no se degrade más allá del 80%. Eso está increíble. Y bueno, de este lado, lo que dieron a conocer también acá en el Mobile World Congress es ni más ni menos que la carga de 240 watts. Es que está de verdad espectacular y que esto, bueno, o sea, imagínense en el futuro poder cargar una con 240 watts. Va a estar de verdad espectacular. No, 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 no.